En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche. Ya no temo, Señor, la oscuridad. Porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos. Ya no temo, Señor, la ingratitud. Porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos. Ya no temo, Señor, la inmensidad. Porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Amén. Lectura de la Carta a los Colosenses, capítulo 1 Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciarles a ustedes su mensaje completo. El misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a sus santos. A estos, Dios ha querido dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para ustedes la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Esta es mi tarea, en la que lucho denodadamente con la fuerza poderosa que Él me da. Quiero que tengan noticia del empeñado combate que sostengo por ustedes y los de la odisea, y por todos los que no me conocen personalmente. Busco que tengan ánimos y estén compactos en el amor mutuo, para conseguir la plena convicción que da el comprender y que capten el misterio de Dios. Este misterio es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En este hermoso pasaje de la Carta a los Colosenses, Pablo nos está hablando de su ministerio, de su tarea, de su misión, y nos está hablando en términos apasionados, en términos profundos, que es muy importante que nosotros los tomemos para que nos animemos también en nuestra misión, en nuestra tarea, en ese ministerio que Dios nos ha confiado, ya sea como papás, como mamás, como jóvenes, como niños, como sacerdotes, como religiosas, cada uno tiene su misión y su tarea asignada por el mismo Dios, como dice San Pablo. Tomemos cuatro verbos que nos ayudan para entender el mensaje de Pablo en este capítulo primero y segundo de la Carta a los Colosenses. Los verbos que les sugiero son los siguientes. Sufrir, anunciar, luchar y buscar. Estos verbos están mezclados dentro de este mensaje que nos da Pablo hoy. El primer verbo, sufrir. San Pablo dice que sufre con alegría, y eso es muy importante. No es un sufrimiento renegando, no es un sufrimiento rechazando el sufrimiento, sino un sufrimiento con alegría, con convicción, asumido en su vida. Cuando nosotros somos capaces de asumir el sufrimiento que conlleva nuestra tarea y nuestra misión, entonces nos parecemos a Pablo. Y dice Pablo que sufre con alegría y de esta manera se une al sufrimiento de Cristo, y este sufrimiento de Pablo unido al de Cristo es un sufrimiento por la Iglesia, para que la Iglesia, la comunidad eclesial, pueda llegar a conocer el mensaje central de Cristo. El segundo verbo es anunciar. Pablo se siente ministro, escogido por el mismo Dios, y con una tarea que le ha asignado el mismo Dios. ¿Cuál es esa tarea, esa misión? Anunciar a los gentiles el mensaje completo, lo que estaba escondido, y lo que Dios ha revelado a sus santos, a sus elegidos. Que toda la humanidad pueda recibir el mensaje de que Cristo es la esperanza de la gloria, que Cristo nos llena a todos de esperanza, que en Él podemos encontrar la madurez de nuestra vida. Ese mensaje tiene que ser anunciado. Ese misterio tiene que ser revelado. Ese misterio es Cristo Jesús, en quien, dice Pablo, están encerrados todos los tesoros del saber y del conocer. Entonces Pablo está anunciando un misterio, pero lo está revelando, y lo está manifestando como un tesoro, que debe ser conocido y asumido en la vida, y que va a dar fruto de madurez en la vida de las personas que reciban este anuncio completo. El tercer verbo es luchar. No hay misión sin lucha. No hay trabajo sin lucha. No hay vida cristiana sin lucha. El mismo Cristo Jesús es un luchador. Luchador para anunciar el reino de Dios. Luchador para vivir la misión que el Padre le ha encomendado. Pablo también es un luchador, y un gran luchador. Un luchador por el Evangelio, y él mismo lo dice y lo reconoce. Lucho denodadamente, pero con una fuerza, una fuerza superior, una fuerza poderosa que le da el mismo Cristo Jesús, para que pueda sostenerse en el combate por los de la Odisea, que es una comunidad a unos pocos kilómetros de Colosas, pero también por todas las comunidades que Dios le ha asignado. Nosotros los seguidores de Cristo también somos luchadores, y hoy tendremos que luchar, pero le diríamos al Señor, asístenos con tu fuerza poderosa, para ser vencedores en tu nombre. Y el cuarto verbo es buscar. ¿Qué es lo que busca Pablo? Con su misión y con su tarea. Que todos los seguidores del Señor tengan ánimos, estén compactos en el amor mutuo, y puedan conseguir la convicción y la comprensión del misterio de Dios. Eso también lo deseamos para nuestra vida. Eso también lo buscamos nosotros. Queremos entrar en el misterio de Dios y hacer parte de aquellos que conocen el misterio, lo viven y lo transmiten a los demás. Salmo 61 Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. Pueblo suyo, confía en Él, desahoga ante Él tu corazón, que Dios es nuestro refugio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en su brazo derecho. Los escribas y fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero Él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, Le voy a hacer una pregunta, ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal, salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, Extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este capítulo 6 de San Lucas nos muestra una escena muy interesante. Estamos en la sinagoga. Es un sábado. Allí entra Jesús. Entra a enseñar. Pero recordemos que Jesús es maestro no solamente con la palabra, sino con sus obras, con su estilo de vida, con la manera como mira a las personas, como las trata, como les sirve, como le da valor y como le da dignidad. Había un hombre en la sinagoga que tenía parálisis en el brazo derecho. Podemos encontrarnos con muchas personas con parálisis, no solamente en los brazos, sino en las piernas, no solamente en los miembros superiores o inferiores, sino también en su rostro o en su mente. A Jesús el Maestro le interesa el dolor de las personas que están a su lado. Y la enseñanza de Jesús no está desarraigada, no está en las nubes, está metida en el sufrimiento, en los acontecimientos de la vida, de nuestras familias, de nuestras empresas, de nuestras ciudades, de nuestros países. Y por eso se fija en este hombre. Allí están los fariseos dispuestos a acusarlo, dispuestos a criticarlo, como poniéndole una trampa para que él haga una obra que no se puede hacer en sábado. Y por eso Jesús hace dos signos. Primero le habla al hombre del brazo paralítico. Y ahí empieza la enseñanza, hablándole al ser humano, levántate y ponte ahí en medio. A nosotros también nos dice, levántate, ponte en medio. No nos quiere alejados, no nos quiere separados, no nos quiere postrados. Levántate y ponte ahí en medio. Y luego sí le habla a los fariseos, a quienes le han puesto la trampa y están dispuestos a criticarlo. Les hace una pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Qué pregunta tan interesante. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? De otra manera pudiéramos preguntarnos, ¿el bien y la salvación de las personas se debe hacer solamente en algunos momentos de la vida o en todos los momentos? Y por eso le dice a este hombre, dirigiéndose nuevamente a él, porque le interesa el enfermo, el paralítico, extiende el brazo y quedó restablecido. La madre Teresa de Calcuta, sentimos la emoción de una santidad que conocimos, una santidad que la llevó a inclinarse junto a hombres y mujeres en medio del dolor, porque le daba importancia a los seres humanos tirados en el camino, personas que no interesaban ni para gobiernos ni para ninguna otra institución. Ella, la madre Teresa de Calcuta, cumplía este evangelio en su vida, lo llevaba a la vida, se interesaba por el que está tirado en el camino, sin importar su religión, sin importar su enfermedad, solamente le importaba que era un hijo de Dios. Gracias, Señor, por la madre Teresa de Calcuta. Gracias por tantos hombres y mujeres que se interesan del dolor ajeno. Gracias, Señor, porque nos enseñas a hacer el bien en todo tiempo y lugar. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.